¡Hola a todos! Bienvenidos a otro juevesito. Estoy muy contenta de poderles traer otro video. El día de hoy les traigo unas ideillas súper fáciles, ricas y prácticas para estas Pascuas. No sé si ustedes festejan la Pascua, el Día de la Coneja, como sea que le llamen en sus países. Como yo he visto últimamente en el súper muchos huevitos, conejitos y ese tipo de colores de primavera, pasteles. Se me ocurrió hacer un video en el cual les comparto ideas para regalar en esta Pascua. O sea que espero y disfruten mucho, 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 mucho este video y comencemos. En esta primera idea vamos a hacer unas galletas cubiertas de chocolate. Y lo padre de estas galletas es que ustedes las pueden adaptar a cualquier época del año utilizando los colores que ustedes quieran. Para ello vamos a necesitar de galletas Oreo o galletas, las que tú quieras, y chocolate para derretir. Lo que vamos a hacer es que la vamos a derretir muy bien, nos tiene que quedar así. Y después vamos a poner la galleta y la vamos a cubrir de chocolate. Si se fijan esto es algo súper sencillo, pero en realidad que quedan bien bonitas si las sabes decorar. Es importantísimo que las pongamos en papel encerado para que no se nos peguen. Y después las vamos a pasar a un platito ya que esté el chocolate completamente duro. Y vamos a pasar a decorar estas galletitas. Yo escogí los colores de Pascua como les dije, pero ustedes pónganse creativos, combinen colores, incluso pueden utilizar dos en una Oreo, como ustedes quieran. Ahorita se ve como que hay mucho cochinero, pero no se preocupen. Ya que se seque el chocolate, los vamos a pasar a unas bolsitas de plástico. Pero antes, cuidadosamente, con un cuchillito, ahora vamos a quitar el exceso de chocolate. Y listo. Así de fácil y sencillo es como haces estas galletas, que la verdad se ven súper bonitas. Y son un riquísimo y excelente regalito para Pascua. Para esta segunda idea vamos a hacer unos conos con chocolatitos, que también igual son una idea para regalar. Vamos a necesitar de cono para poner el helado o la nieve y unas bolsitas de plástico en forma de cono. Está súper fácil. Simplemente vamos a poner nuestro cono y le vamos a agregar nuestros chocolates. Estos chocolates yo los encontré en el súper porque son de temporada de Pascua. Y ya como último le vamos a poner un listoncito del color que tú quieras. Y listo. ¿A poco no está facilísimo? Y como último vamos a hacer unas paletitas de estos tipo pollitos, que son muy famosos y más en esta época. Simplemente vamos a tomar un pollito y lo vamos a ir metiendo en la brocheta. Y después el segundo y así sucesivamente. Y ya como último les vamos a poner una bolsita para brochetas y le vamos a poner un listoncito. Espero que hayan disfrutado bastante este video. Ya saben que como siempre les digo, si hacen alguna de las manualidades... Si hacen alguna de las manualidades, postrecitos, botanitas o algo que hayan aprendido en mis videos, me pueden mandar sus fotitos a mis redes sociales. Siempre se las dejo aquí abajo como mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram. Yo los quiero muchísimo. Les mando un enorme beso. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Y recuerden pasar por mi canal de vlogs. Aquí se los voy a dejar. O en la cajita de información. Acabo de subir un nuevo vlog. Y este fin de semana voy a grabar otro vlog. O sea que se los subiré la próxima semana. Pero sí, ya me estoy poniendo las pilas en mi canal de vlogs para que pasen por mi canal de vlogs. Los quiero mucho. Les mando un enorme beso. Hasta sus países, donde sea que tú me veas. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! ¡Au! ¡Me pegué! ¡Ay, es que me trabo! ¡Eres mía! Bueno, Mía y yo también les mandamos un beso. Quiero enseñarles mi pancita. Vean. Vean, no me cierra el vestido. Pero ustedes no lo alcanzan a ver. Entonces, no pasa nada. Nomás vean mi pancita. ¿Volver? ¿Apou. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video.